El más ruso que el diablo ha nunca conseguido fue hacer creer a todo el mundo que no existe Celebro la derrota, las victorias más cansadas Si me marcho antes es para petarlo en salas ¿Qué esperabas? Del chaval de fuela que no tiene nada Nada de especial, de lo demás se encarga el alma Las máscaras se borran y los borros duran poco La vida da mil vueltas, estás avisado loco Ya era hora de sentirlo, de dejar fluir De las mil y una noches que dejé detrás por ti Sin el filo del papel, apelando a serte fiel Siempre estar aquí, los de arriba lo pueden ver Dicen, puede haber mil comentarios ¿Cómo? Aún eres muy joven o de puta madre Mario Sé que valgo porque quiero, no naces sabiendo nada Tirado en mi cama resolviéndome la vida Es una actividad pa' tus ojos, el verme a mí en esplendor Es acústico lo mío, el sonido devastador Pongo otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés Somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W Pongo otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés No, somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W ¿Cómo te lo comes y no sabes quiénes somos? Somos Filo, yo y el micro haciendo temblar el barrio Puf, fue labrada que era estar presente en el rap Y que por más que pete salas no le dejarán en paz Somos solo gente, los que nos conocen saben Que si hay que estarse está y estamos para todos ellos Ni el rap se nos sube, ni la fama se divisa Ni la visa tiene números pero nos da la risa Sentados en el local, cien por cien de tranquis Viendo un partido y poniendo fino al arbi Riendo por las mil movidas que suelta la gente Pero que nos la chupen, orgullo ser diferente Es todo un orgullo estar aquí, se lo agradezco Prefiero estar detrás y después les adelanto Tanto rapper come pollas y nosotros con dos huevos Somos nuevos pero estamos petando la escena Pongo otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés Somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W Como otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés Somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W Mira hasta el espejo, piensa si es lo que querías Deberías de luchar por tu familia, yo diría Gente habla de más y luego no te echa de menos Al menos tengo buenos recuerdos de ti, abuelo La vida me devolvería algo, no crees Si a la de tres aparecí en Wallow y reventé Creo que el GP to see que igual como mi sangre La comparto con mi gente y Wallow se lo merece Pongo otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés Somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W Como otra botella que ya estoy cansado El papel no quiere más estrés Somos de Madrid y hemos luchado O-N-E-L-A-W